En operaciones adelantadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo del Paramillo, en el sector de Río Sucio, fueron dado de baja dos sujetos integrantes de la FARC. Es importante informar a la opinión pública los resultados de la Operación Medusa, que van a cumplir tres años y medio, y que es una operación que adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo del Paramillo y la Fuerza de Tarea Conjunta de Acción Decisiva. En el día de ayer, en el sector del Río Sucio, Área General del Río San Jorge, en unos fuertes combates, la Brigada Móvil 16 de la Fuerza Conjunta de Acción Decisiva logró la neutralización de dos integrantes del Frente 18 de las FARC. Es importante decir que en ese combate se dio de baja el segundo cabecilla de la compañía mixta de Río Sucio, que pertenece al Frente 18 de las FARC. Este es un terrorista con 10 años en la organización, segundo cabecilla de esta estructura, y se dio de baja a otro terrorista explosivista con una formación de 5 años. Informó el general Juan Bautista Yepes que en las operaciones se logró desarticular una fábrica de explosivos pertenecientes al grupo ilegal. Y es un resultado importante porque se logró encontrar, digamos, la fábrica en donde tenían todos los explosivos, con los cuales iban a atentar sobre la carretera que conduce de Medellín a la costa. Es importante decirle a la opinión pública que estos son los terroristas que salen a atacar la infraestructura económica del país, a destruir y a tumbar nuestras redes de, nuestras torres de energía, a quemar vehículos, a las vías, a hacer los secuestros, las extorsiones, y por supuesto con estos explosivos, a atentar contra las comunidades, los colonos, los indígenas y contra la fuerza pública. Por lo tanto, es un resultado muy importante que se le propina a esta estructura del Frente 18 y, como les dije, es la neutralización del segundo cabecilla de una compañía de este Frente 18, con lo cual se le está afectando el mando y control de esta organización. Agregó el alto mando oficial que los sujetos dados de baja tienen un gran expediente criminal, dado que han participado en actos terroristas a nivel nacional. Sí, estos dos, alias Diego y alias El Culebro, participaron en la toma de Dabeiba, en las tres ocasiones en donde destruyeron la catedral y el puesto de policía, en donde murieron muchos de nuestros soldados y policías y civiles, y secuestros de civiles, por allá entre el año 2004 y 2005. Y también participaron en la toma de Tierra Adentro, donde fueron asesinados 17 policías, 3 civiles y secuestrados 3 más. Asegura el oficial que el bloque al que pertenecían los criminales se dedicaban a la producción de base de coca. Hay unas alianzas que mantenía las FARC con las bandas criminales que correspondían al negocio del narcotráfico. Es decir, este minibloque estaba dedicado a los cultivos ilícitos, o estaba dedicado a los cultivos ilícitos y a la producción de pasta de base de coca que se la vendía a las bandas criminales. Gracias. 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 Gracias.